¿Qué va? Misteriosos y misteriosas de HorrorFeed En este video vamos a tocar el misterio de... El misterio Escuchame El misterio de la bestia, el fantasma y el charly ¿Por qué salen 250 sellos secretos? ¿Por qué salen 250 sellos secretos si antevalían 100? Bien, para empezar les voy a comentar que había un video Un video que se publicó hace 6 días, que fue de la versión anterior De una persona que desbloqueó a la bestia Y se dio cuenta que había un fallo con la bestia Posiblemente sea un fallo con la bestia, el fantasma y el charly ¿Cuál es el fallo? Que digamos, no lo tienen preparado para que se juegue ¿Por qué? Porque la bestia cuando lo subió de nivel, el tipo este que lo desbloqueó Se le subieron todas las estadísticas de golpe Y después Cuando seguían subiendo los niveles No seguían subiendo Se quedaron estancadas ahí Y otra cosa fue cuando puso iniciar partida En la portadita chiquita que hay Donde aparece la imagen del asesino o el sobreviviente Aparecía la imagen del fantasma En lugar de aparecer la del hombre lobo Y el avatar que se movía El que jugaba realmente Era Jack El deportista No era el hombre lobo Entonces, sí Estos personajes no estaban listos Y debe ser por eso Que los 3 salían 100 Porque los creadores del juego habrán imaginado Que siempre gaminos La gente promedio no lo iba a poder alcanzar Y estaban en lo correcto Una persona promedio no lo iba a poder alcanzar Sin poner plata Antes de que saliera la alfa Que posiblemente ellos en la versión siguiente Lo tengan listo ya Pero posiblemente una persona se les adelantó Y puso una buena cantidad de plata en el juego Y lo pudo desbloquear Y no fue posiblemente únicamente él Sino que fueron otras personas también Y bueno, se encontraron con el error de este tema Y los creadores lo que hicieron por el momento Fue subirle el precio Ya que si 100 sellos secretos eran difíciles de conseguir 250 sellos secretos son todavía más difíciles Y tiene sentido porque no Porque no tiene lógica alguna Que este personaje salga 30 y lo aumentaron Les aumentaron el precio Este sale a 15 Ahora sale a 20 Este sale a 20 Y este sale a 20 Ahora este sale a 20 Este sale a 30 Y este sale a 30 Y le aumentaron el precio Ay, Dios mío Lo que estaba por decir es que no tiene sentido Que este salga a 35 Y este salga a 250 O sea, si este sale a 30 Este es 35 Este debería salir a 40 45 No, 250 Estamos todos locos Bueno, y este Yo cuando lo compré salía a 20 No sé cuánto saldrá ahora Y este salía a 15 o 10 No me acuerdo Este salía a 20 Este debería salir a 40 50 No, 250 Y este debería salir 70 75 No sé, 200 Es por eso que los creadores Le subieron el precio Así, de esa forma tan exagerada Y es porque no los tienen listos todavía Bueno, y es para ir a para comentar eso El video Nos estaremos viendo En otro video Y para saber todo Lo relacionado a Rolfier Les recomiendo Que se suscriban Para estar informados Chao